Al cumplirse exactamente dos años de la masacre, donde 14 personas perdieron la vida durante una emboscada registrada en la carretera 4 Caminos a Patzingán, fue detenido Juan Martínez, alias El Chino Pasta. El presunto lugarteniente de los Caballeros Templarios en el municipio de Nueva Italia fue detenido en un operativo realizado en base a trabajos de inteligencia por autoridades estatales y federales que ya seguían su pista desde hace tiempo. La detención del presunto delincuente se registró en Morelia en base a alguna acusación por secuestros y homicidios que realizó en la región de Tierra Caliente y una vez confirmada su identidad y por tratarse de un sujeto peligroso, de inmediato fue puesto tras las rejas. Hasta el momento se han interpuesto varias denuncias contra el ahora detenido, por lo que fue puesto a disposición de un juez quien determinará su situación jurídica, ya que hasta el momento enfrenta dos averiguaciones por delitos de homicidio y secuestro, además de su presunta intervención en la muerte de los 14 limoneros. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.